Acá en cámara, los que van a entrar en YouTube, estoy leyendo este libro que es no sólo entretenido de leer, porque tiene una pluma exquisita, sino además vendría a ser como un relato histórico, con rigor histórico y con rigor ideológico, con rigor de contraponer en todo caso a lo que ocurría, la visión desde su plano ideológico, cosa que te permite ir jugando y repensando una serie de cosas, estando a favor o no, pero vos vas contraponiendo, qué sé yo, lo que dice Althusser, y el autor de esta obra te explica lo que él pensaba por otro lado, no sé, lo que dice Marx, pero lo que dice Paul Samuelson y lo que... Entonces te vas enriqueciendo de una manera increíble, mientras te vas enterando de una vida fantástica y extraordinaria, porque la verdad, las idas y vueltas de la vida del querido Atilio Borón es increíble, y me ha hecho remover a mí muchas vivencias, porque ahora él se va a enterar, yo vivía a 10 cuadras más o menos de donde vivía él, yo me crié en el barrio de Palermo cuando era en mi infancia, me pasó lo mismo que contaba él cuando me cambié de barrio a los 12 años y de colegio, no los vi nunca más, eran mis amigos íntimos, Pimbi, el Gordo Jorge, Ricardo, Carlitos, éramos todos los que... y jugábamos igual que él a la pelota en la cuadra, donde no pasaba un auto ni por casualidad, era la cortada de Billingur y Gorriti, y jugábamos al Poliladron también, pero hay una pequeña diferencia, él me lleva unos años y es lo que quiero, para introducir, comentar con él y meternos también en la política. Querido Atilio, un placer saludarte y un placer leer tu libro A Contramano, una biografía dialogada con un reportaje excelente de tu colaboradora Alexia Macholder. ¿Cómo andás, Atilio? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, muchas gracias por tus palabras, primero. Bien, ando bien, así un poco capeando el temporal este de frío y de lluvia y de, qué sé yo, bajas temperaturas, viste, ya ha pasado una cierta edad, uno tiene una cierta fragilidad y, bueno, de repente estoy cuidándome mucho, pero, bien, contento y muy complacido con que el libro te haya estimulado una reflexión y saber que éramos vecinos, casi estábamos a pocas cuadras de distancia, claro. Y épocas en las cuales podíamos jugar a la pelota en la calle, ¿no?, realmente. Sí, por eso me encantaba leerte porque Palermo era Palermo, era Palermo de casa más bien, claro, era el Palermo viejo que le llamaban, ¿te acordás? Así es, así es, así es, de casas bajas, de terrenos baldíos todavía, de algunas terrenos baldíos, ¿te acordás? Pero, me acuerdo, nos colábamos a los terrenos baldíos, nos metíamos por la paredón, subíamos y jugábamos, pelábamos el pasto y jugábamos ahí tranquilos o estaban los pibes, nosotros teníamos los pibes de la vuelta, parece mentira, la vuelta era otro mundo y eran pibes que nos llevaban uno o dos años, nos daban unas palizas, nos corrían y salíamos corriendo, ¿viste?, porque teníamos once, diez, once, ellos tenían doce, catorce y nos volvían locos los pibes, aparte nos sacaban en la cortada, nos sacaban el partido, porque hacíamos de un árbol, ¿te acordás? Se hacía el árbol y la pared de una vereda y el árbol y la pared de la otra. De la otra, exactamente, y se jugaba en la calle, en fin, al tritempe, como dirían los italianos, ¿no? Pero yo, entrando ya para aprovecharte, porque es, miren, le digo, el libro es una enjundia de historia y de vivencias personales con contenido político que nos daría, tendríamos que hacer dos, tres programas y que lo vamos a hacer porque quiero seguir con esto, pero yo noto una pequeña diferencia, a ver si le estoy pifiando o no. Tu generación, un poco anterior a la mía, unos diez, doce, quince años anterior a la mía, vos te escucho, viviste el peronismo y estabas muy politizado a pesar de que tenías diez, once, doce, catorce años, cosa que en mi generación, la del sesenta, yo me crié en todos los sesenta, no se hablaba, no existía la política. Ahí estoy dando en un punto, hay un motivo por el cual en una parte existía y en otra década no. Mira, yo creo que hubo un cambio muy, muy importante. Yo, hay un pasaje en el libro, en donde la historiadora Masolder me pregunta, bueno, ¿cuándo te politizaste? ¿Cuándo alquiliste conciencia de que había algo como la política o que te podía interesar o que te llamaba la atención? Y yo le dije sin dudar un minuto, después averigué exactamente la fecha, o aproximativamente la fecha, fue cuando yo, a finales del año 19, 48, yo fui del 43, ya tenía cinco años, ¿verdad? Era un niño, pero bueno, era un niño muy despierto por todo ese complejo familiar que yo tenía tan multicultural, una familia de inmigrantes italianos, pero en donde una parte eran del norte, la otra parte del sur, y con los prejuicios que tenían, ¿verdad? Sobre todo los del norte, en relación a la familia siciliana, que es la de mi madre, y es la que yo llevo más en mi corazón, ¿verdad? Yo estaba siempre muy atento a esas diferencias, esas cosas raras, esas lenguas que escuchaba hablar en el negocio de mi padre, que venía alguien que hablaba con un acento muy ruso, y resulta que estaba hablando iris, mezclado con una palabra de español, etc. Siempre me llamó la atención todas esas cosas que venían de un mundo raro para un niño, como la política. Pero ese discurso de Perón, ¿verdad? Cuando interrumpen un programa muy masivo en aquella época, pero estamos hablando del 48, ya no había televisión. No, no, estás hablando de radio, ¿no? Estaba hablando de radio, y de repente aparece, me acuerdo, como si fuera hoy la voz del locutor, que de repente interrumpe, estábamos escuchando a los Pérez García, que era una especie... Más problema que los Pérez García, decía mi viejo. Más problema que los Pérez, claro, porque era una... ¿Verdad? Bueno, y ahí de repente se interrumpe el programa abruptamente, y una voz así muy grave dice, LRA, transmite LRA Radio del Estado, y su cadena de radioemisoras que conforman la... no sé qué cosa nacional, algo así. Y habla a continuación el presidente de la República, el general Juan Domingo Perón. Y yo me acuerdo la cara de sorpresa de mi padre, que se levanta de inmediato a la mesa para acercarse a la radio, subir el volumen, pegar la oreja a mi mamá, que se queda casi paralizada, y empiezo a escuchar la voz grave, con una carencia muy especial, ¿verdad? de Perón anunciando la necesidad de actualizar la Constitución Nacional, y que por lo tanto se va a hacer una convocatoria a una convención constituyente, anuncio a la población del país que esto va a tener lugar, y yo me quedé impresionado por la voz de ese hombre, y te vuelvo a ver, la voz y la cadencia de Perón, no solamente la voz, la cadencia. Mi padre, ¿verdad?, escuchando, era una familia simpatizante del peronismo, ¿verdad? Era una familia de... Mi padre y mi madre nunca se nacionalizaron argentinos, siempre fueron de alguna manera extranjeros, pero muy identificados con este país, obviamente, ¿no? Totalmente. Pero ya estaban los rumores de la inquietud militar, un posible golpe militar en contra del peronismo, etc. Y entonces esa fue una noticia que cayó en esa escena como un rayo en un día sereno. Y a partir de ahí, ¿verdad?, bueno, se empezó a hablar mucho de eso, y bueno, yo vivía en la trastienda de un negocio, lo cual me ponía a mí en contacto con un mundo que un niño que se hubiera criado en un pequeño departamento o en una pequeña casita. Nosotros éramos una familia que llamaríamos una pequeña burguesía muy, muy frágil, ¿no es cierto? A duras penas se alquilaba ahí un local y el local tenía una trastienda, y ahí vivíamos todos, era una trastienda grande, pero bueno, ¿qué pasaba? Yo para salir a la calle tenía que pasar por el negocio. Y en el negocio venían una serie de bicharracos y de gente, ¿verdad?, porque el negocio estaba localizado exactamente, mirá, en Santa Fe 3074, en Santa Fe casi esquina de Sanchez de Bustamante. A una cuadra de ahí vivía el almirante Roja, que era creyente, ¿verdad? Nosotros no teníamos ni idea, ni mis padres, ni mi tío, que eran los dueños del negocio, de que este personaje así, petizón, medio morocho, cejudo, etc., iba a ser lo que fue después. Venían al negocio mujeres así, muy, muy oligárquicas, que vos las veías, que hablaban, que trataban inclusive a mi padre y a mi tío, que eran los dueños del negocio, y a un empleado que a veces venían, con esa soberbia, ¿verdad?, tan grande, que a mis padres le hacían hervir la sangre, pero que tenían que contenerse, ¿viste?, porque estaba en un momento muy frágil. Y además vivíamos ese negocio, estaba alquilado y el dueño no quería saber nada, hasta toda esa historia romántica de mi tío, que es muy linda, que es absolutamente verídica, absolutamente verídica, ¿verdad?, que hace una escalera para llegar hasta el balcón donde estaba mi tía, quien luego sería mi tía, y el dueño era una oligárquica terrible, antiperonista a muerte, que si no hubiera sido por la ley de alquileres, a nosotros nos rajaban, ¿verdad? Entonces, todo eso me hizo interesarme por algo que estaba fuera del margen de mi familia, que tenía que ver con la cosa pública, porque era una familia en una cierta situación de, digamos, de fragilidad en aquella época, y creo que hay que entender un poco eso que pasa, ¿verdad?, también en momentos como los actuales, en donde hay muchas familias, ¿no es cierto?, de muchas familias que padecen esa fragilidad, ¿sí? Sí, porque vos ya, incluso, por eso digo que el libro es muy enriquecedor, no solo por tu propia vida personal, que es increíble, sino por lo que significa todo, las vivencias políticas, y cómo vas marcando y nos haces repensar, y, por ejemplo, una de las cosas que vos explicás es que las fake news existen desde hace muchísimo tiempo, que en esa época una de las fake news principales o de la propaganda política contraria al peronismo era el miedo, el que vienen por nosotros, el que las familias de clase media pensaban que no podías hablar mal de Perón, a pesar de que había algunas cosas objetivas, pero que era toda una construcción que después comprobaste cuando vino la dictadura y todo eso, que era todo mentira, era todo un juego de niños eso. Era todo un juego, claro, absolutamente, una engaña pichanga, te digo, incluso pongo, creo que en el libro, el ejemplo de este coronel golpista, Elvio Anaya, ¿verdad?, que después se hizo mucho más famoso, pero que en los momentos finales del peronismo, yo, mira, lo podría, si fuera un buen dibujante lo dibujaría, el tipo era un tipo peticito, calvo, tenía anteojos así sin patillas, con una montura en la nariz, ¿verdad?, como se usaba en aquella época, hoy ya no se usa más eso, y en verano, me acuerdo que fue un verano previo seguramente al 55, o en los primeros meses del 55, el tipo venía al negocio, tenía un sombrero Panamá rígido, de esos blancos muy lindos, rígidos, y entonces llegaba al negocio, le pedía algo a mi viejo, porque ellos arreglaban despertadores, relojes, todo aquello era acuerda, hoy por ahí lo hablamos los hijos, ¿qué está hablando? ¿qué está delirado? No había pilas, no había relojes a pilas, no había nada, era todo acuerda, todo a penal, todo mecánico, y entonces venía seguramente el reloj, y de acuerdo a como si fuera hoy, en un momento determinado, el tipo se saca el sombrero, golpea sobre el mostrador, reiteradamente le dice, don José H., acabar con esta dictadura, con esta tiranía, etc., yo a esa altura ya tenía 12 años, era un jovencito muy inquieto, había leído mucho, leía, por ejemplo, los diarios, etc., y me sorprendía que en una dictadura pudiera venir una persona abiertamente, en un negocio a la luz pública, denunciar la falta de libertades de esa dictadura. Entonces, digo, yo estaba condenado a ser politólogo, porque no tenía más de medios, para entender mi vida, tenía que estudiar esto, no es posible, este tipo está diciendo esto, golpeando así. Sí, como pasa ahora, viste, cuando estaba Chávez, que denunciaban los Guaidó y compañía por la televisión venezolana, esto es una dictadura, y nos quieren callar, el tipo está hablando, pero sí está hablando usted. Y dijo, pero es Guaidó, escucha, verdad, Guaidó lo vi, lo vi a Guaidó caminar en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, y no podía creer que estaba, que era él, y me dicen, sí, sí, está por ahí, y yo dije, no pasa nada, no pasa nada, nadie le da bola, es un invento, así que en el sentido, sí, el libro, y me hizo ver, digamos, a mí, esa vivencia de la escuela pública, verdad, a la cual yo fui, que en aquella, en lo que hoy es esa plaza tan linda, acá en sobre la avenida Córdoba, en Trancho, en el Andoré, eso era una gran villa, era una especie de Villa 31. Sí, contabas eso, sí. Bueno, yo te cuento, perdón que te interrumpa y no quiero hablar de mí, simplemente para abonar lo que decís, ¿sabés a dónde iba yo también? Nos podríamos hasta haber cruzado en algún momento, yo iba al Manuel Belgrano, Ecuador y Paraguay, Ecuador y Paraguay, iba ahí, hice todo el colegio secundario ahí, y me acuerdo que me hacía gracia cuando contabas tus pasos, tus primeros petates para la sociología, en la UCA, porque no existía la sociología, fuiste la primera camada del 59, y contás de Echeverry, Bonet, y todo esto, tipo ultramont, me hacía una gracia, como lo describía, cuando se miraban con tus compañeros, las barbaridades que decía esta gente, ¿no? Sí, barbaridades, tremendo, tremendo, yo por ejemplo, por eso, de todo ese periodo, ¿verdad?, que uno decía, pero ¿por qué le da tanta importancia a la narración de los recuerdos infantiles y juveniles? Porque de alguna manera, era un reflejo de lo que era la sociedad argentina en ese momento, yo por ejemplo, hice toda la escuela primaria, acompañado con chicos a la vida, y entendí, y entendí, sin que nadie me explicara lo que era el peronismo, ¿verdad?, porque yo lo veía, y ahí aparece la figura del negro Ortiz, ¿no es cierto?, que era el compañero mío de banco, que era un chico que venía justamente de la villa esa, que era gran amigo mío, ¿no es cierto?, y que yo vi el sufrimiento de ellos, primero veía la satisfacción que ellos tenían con su gobierno, claramente, que contrastaba con las murmuraciones que escuchaba de parte de la clientela oligárquica, porque había un sector que no lo era, pero una parte de la clientela oligárquica del negocio de mis padres, que venían diciendo las cosas más horribles del gobierno de Perón, ¿no?, y sobre todo la enorme tristeza y frustración que tuvieron a partir del 55, bueno, de hecho el negro... Bueno, vos viviste el bombardeo, vos viviste el bombardeo, ¿no? Absolutamente, sí, 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 qué locura, hasta contás que los aviones que querían bombardear lo que era la... La residencia. La residencia donde está la Biblioteca Nacional ahí ahora en Las Heras y Alvear, claro, no, perdón, y Tagle, y los aviones que venían tirando con metralleta pegaron en las paredes cerca de tu casa. Sí, de hecho había en la esquina de Santa Fe y Bustamante durante varios meses, hasta que luego lo taparon, había tres o cuatro perforaciones gruesas de balas que venían porque los tipos venían en picada, ¿verdad? Para un avión, digamos, pasar de las heras y Tagle a estar cerca de mi casa, eran 20 segundos de vuelo, etcétera, y de repente seguían disparando y dispararon. No, fue una locura. Mi madre llorando, mi abuela llorando, mamá preocupada por abastecerse de insumos porque sabían de que... Ahora, perdón que te interrumpa, pero te quiero aprovechar, pero te das cuenta que es tan rico el tema que da para tres programas, ¿no? Es imposible. Bueno, yo te prometo, en algún momento vamos a decir, mamá, si tienen ustedes paciencia y la audiencia les interesa con todo gusto. Pero, ¿qué te parece? Es historia viva esto, pero ahora salto unos años, porque, en fin, como puedo voy, me interesó mucho, claro, ato el bombardeo de Plaza de Mayo, ato a el canciller de Ilia, Miguel Ángel Zabal Ortiz, que se dice que manejaba o estaba en uno de los aviones del bombardeo en la Plaza de Mayo, y vos contás algo que se ha repetido en la historia, y yo me acuerdo cuando estudié desde el periodismo económico, la posición de Alfonsín con José Sarney, el presidente de Brasil en contadora, que querían declarar la moratoria unilateral de la deuda, y me acuerdo haber leído un libro brasileño, donde contaba cómo lo traicionaron a José Sarney de adentro, le jugaban en contra a sus mismos compañeros de gobierno, lo mismo que le habrá pasado a Alfonsín, y lo mismo que le pasó a Ilia, que vos contabas que Ilia daba la primicia que lo entrevistaste, y que Ilia quería traerlo a Perón, él no concebía que Perón esté proscripto, y lo traicionaron de su mismo partido, ¿es así? Absolutamente, y él me lo dijo así, mira, lamentablemente, tú te imaginas, te estamos hablando de una entrevista que yo le hice a él en el año 64, 65, en una época donde, bueno, yo ni imaginaba que yo iba a ser un sociólogo, que me iba alguna vez a dedicar a todo esto, pero recuerdo muy bien, tomé algunas notitas así sueltas que tengo, pero él, me acuerdo que él me dijo que estaba resistiendo los planteos militares porque él decía que la Argentina tenía que resolver finalmente la integración política al peronismo, este país no iba a tener una democracia estable con el peronismo proscripto, y que había que acabar con la proscripción, y me decía Ilia, los militares estaban en una postura absolutamente intransigente, que después se ve cuando yo hago relatos, la famosa reunión con el general Alzo Garay, Julio Alzo Garay, ¿no es cierto?, era el general Alzo Garay, que reúne a un pequeño grupo a instancia de su hijo, Lalo Alzo Garay, que luego muere en la guerrilla en Tucumán, ¿verdad?, Lalo era alumno mío, y él me dice, mira, dice, quiero que vengas vos con algunos otros profesores de la UCA a hablar con mi papá, porque están realmente, yo los noto que están delirando, que este país está a punto de caer en las garras del comunismo internacional, de la Unión Soviética, vengan ustedes y abren, traten de convencerlo a mi padre, porque la verdad es una locura lo que yo veo, el chico este, Lalo, era una persona encantadora, incapaz de matar una mosca, un tipo de una bondad, de una transparencia extraordinaria, y, bueno, cuando hablamos con el general, el tipo nos da un diagnóstico terminante, que ilia como el escrito comunista, que entrega al país, atado de pies y manos a la Unión Soviética, que había que acabar con él, y por supuesto, el peronismo ni hablar, y ahora, lo que decía Ilia, era que dentro de su gobierno, y lo señaló a Zabalorti, tengo gente, ¿verdad?, que está absolutamente confabulada, con los militares, para impedir el regreso de Perón, y si Perón no regresa a la Argentina, y se acepta lo que, ¿cómo es?, el dictamen de las urnas, algo así dijo el veredicto, las urnas, este país no va a tener una democracia en paz nunca. La vio, la vio, don Arturo la vio. la vio, pobre tipo, lo abandonó el partido, vamos a ver, le vivía una casita muy, muy humilde, ahí en Florida, en la parte, no en la parte más bacana, sino en la parte más pobretona, ¿verdad?, en aquella época. Bueno, también contás que la CGT, el bandorismo, lo traicionó también, ¿no? ¡Uy, tremendo, tremendo! No quería saber nada, cuando se enteraron de que Perón iba a tomar el avión en Barajas, allá en Madrid, estaban desesperados, y nosotros, éramos un grupo de jóvenes que estábamos, de alguna manera, haciendo curso en la CGT, preguntando ingeniamente, bueno, ¿y cuándo va a ser la movilización para recibir a Perón en el Seiza?, poco menos, donde decían, cállate la boca, le digo, no, no, no quería saber nada. ¿Por qué, Ateneo, explícale a la gente por qué? Mira, yo creo que en el fondo había muchos negocios, este, entre un sector, no digo todo, a la dirigencia sindical, porque hay que distinguir mucho, ¿no es cierto?, la dirigencia deba ser una cosa, pero los grandes burócratas eran otra, yo creo que tenían ya un acuerdo hecho con los militares, este, para acabar con el gobierno de Ilia, este, y que ese acuerdo, se quedó sellado cuando asume undanía, la plana mayor de la dirigencia sindical está en la Casa Rosada, avalando el golpe de Estado, y a cambio de eso recibieron las obras sociales, ¿no es cierto?, para los afiliados a los sindicatos, y para el resto de la población, de los pobres, bueno, arreglaste con el hospital público, fue realmente una tranza, realmente infame, este, que se plasmó precisamente en esas jornadas del 66, desgraciadamente, digamos, para este país, porque creo que otro hubiera sido la cosa, si el poderío que en ese momento tenía todavía el movimiento sindical, se ponía en marcha para garantizar el retorno de Perón a la Argentina, un Perón más joven, un Perón que tenía, no nos olvidemos, él después viene recién en el 73, viene nueve años más tarde. Ahora, vos estabas convencido que si Evita no hubiera muerto, muchas cosas se hubieran evitado, haces una diferencia. yo creo que sí, 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 definitivamente, creo que la muerte de Eva fue, digamos, un golpazo brutal, este, porque ella era la que tenía, digamos, este, una más clara visión de la naturaleza de la oposición, que se enfrentaba a Perón. Yo creo que Perón todavía pensaba que estos sectores militares golpistas, de alguna forma podían ser neutralizados, etcétera, que no pensaba para nada en la posibilidad de armar a los sectores obreros, cuando Evita estaba absolutamente convencida de que el gobierno peronista solo podía sostenerse si se armaba la clase obrera. Y Perón reaccionó como un general de la nación, las armas son un monopolio exclusivo del ejército y no se entregan a la gente, digo, yo creo que con la muerte de Eva, el dínamo, el motor fundamental del peronismo como gobierno, como régimen político, queda apagado, y fue una pérdida irreparable, que inclusive, digamos, lo que pasó muchos años después, tiene mucho que ver con esa herencia que, bueno, lamentablemente se disipó. Incluso vos, ya yendo al politólogo, al hombre que ya era profesor de sociología, con grandes como Gino Germán y otros, y después me encantaba leer los contrapuntos entre Germán y, y este, ah, se me fue el nombre del que se llama. Miguel Murmi, Ezequiel Verón, Eliseo Verón. Eliseo Verón, Eliseo Verón, que nos dejó hace poco, hace unos años. Claro, nos dejó hace poco. Exactamente, y vos decís ahí algo interesante, que con la pandemia, de alguna manera, contraponiéndote a la esperanza de, si sé que es el filósofo. Sí, sí. A Zizek, vos decís, yo no creo que de la pandemia, espontáneamente, el capitalismo mejore. Eso se logra solo con la lucha, con la, digamos, con el contrapeso de las fuerzas populares, porque solo por espontaneidad eso no se logra. ¿Vos seguís convencido de eso? Sí, absolutamente, y solo por las contradicciones. El capitalismo, a ver, es el sistema más perfectamente desarrollado que ha habido en la historia de la humanidad, digamos, no hay ninguna duda. Es el sistema más productivo que ha habido en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo un sistema que tiene una capacidad de absorber las contradicciones y sus propios conflictos muy muy grandes. Por lo tanto, ante la ausencia de un sujeto social plural, o sea, no es la idea vieja de decir, bueno, de el proletariado industrial, hoy en día eso en un mundo que se ha desindustrializado, ¿verdad? en gran medida, que ha precarizado a los trabajadores, que ha fragmentado el mundo de trabajo. Sí, habría que decir chicos de Rappi uníos. Claro, exactamente, te das cuenta hoy en día, entonces yo digo, pensar, como decía Sinek, si con la pandemia se acababa el capitalismo, era una ingenuidad, bueno, y lo hemos probado, lo que hay hoy es un capitalismo recargado, son las palabras de la gente de Labo, ¿no? de este hombre, que es el Schaub, no me acuerdo el nombre del alemán este, que cabe el apellido, ¿no es cierto?, que plantea la tesis, bueno, el capitalismo recargado, un capitalismo además, en donde le asigna un papel muy importante al Estado, mucho más que lo que era tradicional, pero un Estado al servicio de garantizar las ganancias, los beneficios, la rentabilidad de gran capital, porque cuando el Estado, no es cierto que los liberales no quieren que el Estado intervenga, no quieren que intervenga para reducir las injusticias sociales, pero por ejemplo para subsidiarlos, para darles exenciones tributarias, para tener una legislación favorable a ellos, que debilita a los trabajadores, mirá lo que pasó en Brasil con Temer y con Bolsonaro, ¿no es cierto?, legislaron prácticamente el movimiento obrero brasileño, porque el descuento por caja, por planilla que se hacía para financiar al sindicalismo, fue anulado, hoy en día ese poderoso sindicalismo que había antes de Bolsonaro y Temer, en Brasil ya es una sombra de sí mismo, ¿te das cuenta?, porque el financiamiento ahora es optativo, y además es muy complicado para el trabajador, tiene que tener el CBU del sindicato, y hacer una transferencia de fondos activos, lo cual ha significado, como me lo dicen los amigos allá en Brasil, que en este momento los sindicatos no tienen un mango, no tienen algo como las obras sociales, acá tenemos un sindicalismo muy rico. Bien, entonces, te hago una pregunta, porque ya tengo que cerrar, porque me voy a ir a Jujuy, voy a hablar con un, seguramente conocés a alguno de los luchadores de allá, lo que está pasando en Jujuy con este dictador suelo, es una cosa. Es un escándalo, escúchame, yo como ex vice-rector de la UBA, te digo, estoy escantado que la UBA, Universidad de Buenos Aires, no haya dicho ni piu, ante la invasión a nuestras heres que tenemos allá en Tilcara, esto es una cosa de locos. Sí, aparte son todo de franja morada, y ahora resulta que Morales ve radicales, metido también, no solo la cámpora, el kinderismo, también radicales, Milagro Sala, todos fantasmas por todos lados, y está claro que es el pueblo de Jujuy que está horrorizado con lo que está haciendo. Escúchame, las imágenes son muy claras, pero estos tipos van de repente a hablar que la larga mano de Vladimir Putin, que en realidad sigue siendo un agente soviético, está metido en eso. Digo, no, no, hay que salir a combatir esto, me parece bien que vayas allá, Jorge, que hagas un informe del terreno, porque es un escándalo. Yo le llamo el Bukele, el Bukele Jujuy. Sí, me dijiste la última vez, me dijiste el Bukele, el Bukele Jujuy. Ve maras por todos lados este hombre, ve maras por todos lados. Te hago una pregunta final y bastante profunda, pero con una respuesta, como vos sabés hacerlo, sintética. Dicho todo esto que acabás de explicar, incluso lo último sobre la relación de fuerzas y todo, ¿estás de acuerdo entonces con Cristina cuando bajó la línea ese lunes y dijo comprensión de texto y de contexto? Massa es hoy el candidato de unidad y uno tiene que leer encima de eso. No hay otra porque tenemos que sumar por todos lados, lo primigenio es ganar y después vemos. ¿Vos estás de acuerdo con eso o estás de acuerdo con Mempo Yardinelli, con quien hablé el martes y dijo yo me niego a votar un hombre como Massa? Bueno, yo, a ver, yo diría, primero tengo un enorme respeto por Mempo porque es un patriota, aparte de ser un gran autor, un gran escritor, ¿verdad? Es un verdadero patriota argentino y latinoamericano. Pero el tema, yo lo pondría en estos términos. A ver, el movimiento popular argentino, es decir, aquellos que queremos construir un mundo mejor, no una ilusión, sino algo posible, real, una utopía realizable, porque las utopías no es que son irrealizables. Depende del momento histórico, se pueden o no. Tenemos enfrente a nosotros dos jurados diferentes, ¿no es cierto? Un jurado que está proponiendo la pena de muerte y fusilamiento inmediato a todos aquellos que representamos las fuerzas políticas que representan esa aspiración. Y hay otro jurado que te dice, no, cárcel perpetua, cuando uno se pone a mirar el escenario político argentino hoy, cuando vos decís, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la opción? Massa versus, suponete, Patricia Burrich. Bueno, tenés en un caso a alguien que de alguna manera te condena a cárcel perpetua, pero, viste, la cárcel perpetua, como dicen algunos amigos y un gran cómico como se hace, a Fernández, bueno, ahí vemos, qué sé yo, el perpetuo, pero, viste, algo puede pasar. El otro no te deja opción, el otro es ejecución, fusilamiento inmediato, no es cierto, además te lo están diciendo, lo están diciendo. Y, entonces, yo creo que, bueno, Massa, uno dice, ve y no lo votamos, y, bueno, entonces, ¿qué haces? Hacés lo posible para que ganen los otros que van a ser los verdugos más implacables que habremos conocido desde el año 76 para acá. O sea, después de 40 años volvemos a tener una reedición de una represión salvaje en donde no dejes de, no excluya la posibilidad de desapariciones, etcétera. Sí, Morales lo está haciendo en Jujuy. Morales lo está haciendo en Jujuy. Morales lo está desapareciendo en Jujuy, ese es el gran laboratorio. Entonces, ante eso, y bueno, la verdad que no es un voto entusiasta, alegre, etcétera, pero digo, estamos forzados por las circunstancias, porque lo otro es condenarnos, ¿verdad? Y hay una diferencia pequeña que tiene que ver no tanto con los personajes, sino con la constelación de fuerzas sociales que subyacen a esos personajes. Si yo, debajo del personaje masa, tengo de repente movimientos sociales, lo tengo a Juan Grabois, no es cierto, con su gente, está el Evita, hay movimientos distintos que de alguna manera se expresan, no es lo mismo lo que pueda ser masa presidente con lo que va a ser la Patricia Bullrich y que, supongamos, digo por la que está, o ni digamos mi ley, que no van a tener ninguna clase de miramiento ni de compromiso alguno como para poner tope a esas inclinaciones criminales que tradicionalmente ha tenido la derecha en la Argentina y en América Latina. Atilio, siempre vamos a estar en contacto como hace décadas que hablamos, y yo sigo disfrutando acá en pantalla este libro maravilloso a contramano una biografía dialogada que enriquece, hace pensar, hace reflexionar y hace aprender porque te cuenta toda la historia de sus maestros, de filósofos, de sociólogos, politólogos y toda su propia y riquísima experiencia personal para que se den una idea, Atilio vino a este mundo, yo no sé si creer en Dios o no, pero por milagro Atilio, ¿eh? Sí, sí, así es, por milagro, por milagro absoluto. El barco que iban a tomar tus papás se hundió frente a, ¿dónde? A Río de Janeiro. Santa Catarina, en la costa Santa Catarina, acá en Brasil. Acá en Brasil y se tomaron después el barco que siguió y por eso llegaron a la Argentina y nació Atilio. No, no, sí, realmente fue una de esas casualidades, ¿verdad? Yo por eso siempre cito a Maquiavelo cuando él dijo la fortuna, o sea, la suerte, gobierna la mitad de nuestras vidas, Jorge, esto pasa. Tal cual, tal cual. Así que, si tenemos suerte, si tenemos suerte, tendremos un gobierno que no va a ser de extrema derecha, va a ser de derecha más o menos, ¿viste? Pero ahí vamos viendo cómo nos organizamos y ahí sí es la clave de todo esto es la potencialidad organizativa que demuestra tener el pueblo argentino y su dirigencia. Eso es todo. Atilio, ha sido un placer como siempre, cuídate y te mando un cariño enorme. Otro para vos y un gran abrazo para vos y la audiencia. Chau, chau. Gracias. Atilio Borone, su libro a contramano, una biografía dialogada imperdible.